Buenos días amigos de Primera Línea, nos encontramos en el periférico a la altura del Parque del Amor, en donde en estos momentos, pues ya los mototaxistas de San Juan Chapultepec se encuentran realizando un bloqueo a la vialidad en este punto. Se encuentra bloqueado el periférico a la altura del Parque del Amor. Después de las festividades por Día de Muertos, pues Oaxaca pareciera que regresa a la normalidad. Reportó para Primera Línea Ernesto Rojas.